Hola a todos, bienvenidos al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver un tipo de iDevice que se llama caso práctico y que lo podemos utilizar dentro de nuestros materiales, en este caso de Excel Learning. Para ello nos vamos hasta añadir nueva página, voy a añadir una nueva sección y voy a renombrar esa sección en este caso y voy a llamar tarea sobre la Ethic en este caso y le voy a dar en aceptar. Una vez que tenga esta opción acá entonces me voy hasta el iDevice que se llama caso práctico y a partir de acá entonces voy a preparar un caso práctico para mis estudiantes. Entonces lo primero que tengo que hacer es agregar una pequeña historia acá para poder arrancar este caso práctico. Entonces este es el texto que voy a añadir en este caso y a partir de acá entonces voy a solicitar la actividad. Fíjense que acá el editor no está visible, entonces hay que indicarle que el editor para que esté visible. Y en este caso lo que quiero hacer es primero arrancar con una pequeña historia acá y acá en el medio quiero insertar un video en este caso. La otra manera para poder insertar videos es a través de este medio que está acá insertar medio embebido. Fíjense que acá yo le tengo que indicar en este caso que material voy a agregar. En este caso lo que voy a agregar es un video. Y donde está mi video en mi video es este video de promoción en este caso de la Ethic. Entonces le paso la fuente acá y a continuación puedo pasar en la otra pestaña para poner el encabezado por ejemplo. Y le vamos a poner el encabezado entrevista al profesor ingeniero César Duarte. Ok. El título en este caso va a ser Arandu Cápsulas. Etic 2018. El enlace al título es el enlace donde está. Enlace origen autor, licencia. Voy a indicar que es todos los derechos reservados. Y una vez que tenga listo simplemente le doy en aceptar. Fíjense que el video ya lo tengo incrustado. También es facilito de ingresar. Entonces empiezo un poco con una pequeña historia. Entonces le indico después que a partir de esta presentación proponemos llevar a cabo una investigación sobre las actividades propuestas. Entonces la actividad en particular va a consistir en buscar información sobre las páginas fiables. En este caso sobre la Ethic. Entonces paso esto acá en actividad. Y luego una pequeña retroalimentación. Ahí tengo que utilizar el botón de retroalimentación en este caso. Para que me aparezca ahí el botoncito de retroalimentación. Y acá es muy importante que te asegure que las fuentes de información sean adecuadas. Bien. Entonces esto es lo que va a... Cuando se presione el botón de retroalimentación es lo que me va a mostrar. Bien. A partir de acá yo puedo agregar otra actividad. ¿Sí? Donde voy a solicitarle en este caso una exposición oral a mi alumno en este caso. Que tiene que preparar un trabajo a partir de la Ethic. Esto lo solemos también nosotros solicitar. cuando hay visita técnica y no tenemos por ejemplo clase ese día. Entonces le pedimos que haga una presentación a nuestros alumnos de que fue lo que encontraron en el evento. Y eso le hacemos valer como... le hacemos valer como... presencia digamos dentro de la clase. Tomamos como parte de la clase. Entonces le vamos a indicar acá que la exposición no debe durar 10 minutos. Y bueno. Que tiene que tener ciertos apoyos para poder realizar esta presentación. Bien. Una vez que tengamos listo esto acá. Simplemente le damos acá en hecho. Y ya tenemos listo nuestro caso práctico. Si queremos visualizar esto cómo va a quedar. Simplemente le damos en visualización previa. Y acá ya vamos a poder observar cómo va a quedar en este caso. Este trabajo que le vamos a solicitar a nuestros alumnos. Está acá dentro de Ethic. Y acá está tarea sobre la Ethic. Y es así como se va a visualizar dentro de nuestro curso este apartado. Bien amigos. Esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder agregar casos prácticos en Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!